Pasadas las 10 de la mañana comenzó en instalaciones del CETU la Jornada sobre Emergencia Climática. Participan distintas instituciones. Es una jornada que tiene una continuidad, esto no es una cuestión que salió improvisada, sino que se viene trabajando conjuntamente con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas desde hace varios años, muchos años, en lo que se llama el Plan de Acción Ante Emergencias Hidrometeorológicas. Este Plan de Acción Ante Emergencias Hidrometeorológicas contiene dentro de sus partes el PADE, Plan de Acción Ante Emergencias por Rotura de Presas. Es un plan general donde tenemos también el accionar de la defensa civil y de las defensas civiles locales ante una emergencia hidrometeorológica, por un lado, que está relacionada a las condiciones justamente del clima y cómo eso afecta sobre las comunidades. Y por otro lado, también tiene una parte, que en este caso, como no estamos bajo una presa directamente, no sería tan influyente, es, si bien lo vamos a comentar porque es de interés también, que hay otra parte que es el accionar de las defensas civiles, tanto provincial y municipal, por supuesto, a través de la defensa civil de los gobiernos, ante una falla o rotura de presas. Bueno, la jornada va a constar, primero vamos a hacer una presentación de cómo es el sistema de emergencias hidrometeorológicas de la provincia. Esto no abarca solamente la provincia, sino que esto es un trabajo que viene desarrollando la autoridad interjurisdiccional de Cuenca, que es, que abarca la provincia del Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Y Buenos Aires, digamos, son las dos cuencas, en el caso de la autoridad interjurisdiccional de Cuenca, abarca las cuencas del río Neuquén y Limay. Y ha desarrollado un sistema que es único, esto se lo doy con conocimiento de causa, es un sistema único a nivel mundial. Esto fue presentado en el marco de la Plataforma Global de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, este sistema de alerta temprana, así se lo denomina, fue presentado en el marco de esta reunión en el año 2014, y fue considerado por la Estrategia Internacional, por la Presidencia de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, como un modelo a nivel mundial a seguir. De hecho, el ingeniero Fuga de la AIC le ha tocado participar, le ha tocado viajar, y ha sido consultado en varias oportunidades por el desarrollo de este plan. Este plan no es un plan que se, como dije al principio, no es un plan que se hizo en un día, este plan tiene más de 25 o 26 años, más o menos, ¿no? 26 años, sale desde que era Hidronor, la AIC, y los ingenieros, el personal técnico que empezó a trabajar en este desarrollo, de este sistema, tuvo continuidad. Algo muy importante es que se le ha dado continuidad en el tiempo. No así, un tema que tenemos las direcciones provinciales, ¿no? Las direcciones provinciales, municipales, defensa civil, todo lo que es defensa civil, no se nos da continuidad en el tiempo, pero bueno, por suerte tenemos la AIC, que ha tenido un equipo técnico especializado, donde se le ha dado continuidad en el tiempo al personal, que ha venido desarrollando la temática que se llama de gestión del riesgo, desde ese tiempo. Entonces, bueno, vamos a, primero, en una primera parte, vamos a comentar de qué se tratan los planes, cómo es el sistema de alerta temprana hidrometeorológica, y en una segunda parte sería que el señor Fraseto nos dé un panorama sobre la situación, la proyección meteorológica que tenemos con el niño. Por mi parte, bueno, una vez más agradecerles, agradecerles el interés puesto de manifiesto en esta concurrencia, y esperamos que les sea de utilidad. Nosotros creímos pertinente, o sea, más allá de los sistemas de comunicación de alerta, que van a ser repartidos en su debido tiempo, que viniera alguien del área de meteorología, como para transmitir un poco también de tranquilidad, sobre todo este panorama que ha estado en boca de todos, especialmente las últimas semanas, qué es el fenómeno del niño, el aumento de las frecuencias de tormentas estacionales que vamos a tener en los próximos meses, y cuál es el panorama para este mes, y para la temporada, digamos, de verano, y fines de verano, comienzo de otoño, que es a los del niño se va a extender. La tormenta de abril del año pasado puso en movimiento varios mecanismos y varios sistemas, digamos, para los cuales no estábamos preparados. Entonces, el hecho, digamos, este cambio climático que ocurrió ahora, esta anomalía climática, porque es un fenómeno anómalo, ha generado mucho miedo y mucha alarma. Así que, mi principal función, más allá de explicarles, yo lo que voy a hacer es, en una parte, explicarles, digamos, las características meteorológicas, explicar qué es el fenómeno del niño y el panorama, pero sobre todo transmitir un sentimiento de tranquilidad. Las condiciones de tormenta están dadas, están presentes, pero tratar de comunicarles que estamos siguiendo esto paso a paso, que todos los días trabajamos en la Autoridad de Cuenca con un equipo de meteorólogos haciendo pronósticos sin ópticos, a una semana y dos semanas para predecir cualquier evento y que están acompañados, por nosotros y por el Departamento de Meteorología, ante cualquier eventualidad. Espero transmitirles, a lo largo de la charla que yo voy a llevar a cabo, un poco de esta tranquilidad y demostrarles que estamos para ustedes, trabajamos para ustedes y que estamos al alcance del teléfono, como quieran contactarnos y acompañarnos para todos aquellos que nos precisen y nos necesitan.